Hola, hola, mi nombre es Jasmine Cortés, capacitadora de Samsung y el día de hoy estamos acá mostrándoles los nuevos dispositivos de la familia Serie S que sería S22, S22 Plus y S22 Ultra que es el que tengo acá en mis manos. Puntos importantísimos, vamos a tener una cámara que nos va a ofrecer los mejores retratos en modo nocturno, también en el S22 Ultra se va a incorporar lo que tanto estábamos esperando y que extrañábamos de la serie anterior de los Note que es el tema del S-Pen, ya tenemos un S-Pen incorporado completamente en nuestro dispositivo y adicional a eso un procesador de 4 nanómetros para que la información sea muchísimo más fluida. Adicional, tenemos baterías súper, súper buenas, en el caso del S22 Ultra que es el que tengo en mis manos tiene una batería de 5000 mAh que es completamente potente para que nos dure todo el día si es posible. Recuerden que ahorita, el día de hoy precisamente, estamos con el tema de la preventa que podemos aprovechar las regalías que hay en este momento en la página samsungcr.com Para el S22 y S22 Plus tenemos un case y el Watch 4 y para el S22 Ultra tenemos el Watch 4 Classic y un case. El lanzamiento oficial es el 23 de marzo, entonces ya saben, vayan, realicen su preventa para que el 23 de marzo puedan tener en sus manos estos teléfonos tan chusos que estamos mostrándoles el día de hoy. Nos vemos la próxima, chao.